La familia de Canal 12 está súper contenta porque viene un sobrinito en camino y estamos hablando de la Gigi que hizo público en su cuenta de Instagram, que será madre, que será madre, mira qué bendición para ella y para su esposo que van a tener a su primogénito. Ok, saludos para Georgina Cisneros. Gigi, te deseo lo mejor, así fue la expectativa cuando ella quería anunciar en su Instagram que iba a ser mamá, ella decía, ella puso todos esos rostros y la Gigi puso en su Instagram como, y qué pasa, y qué pasa, ¿verdad? Y todavía no nos había dado la noticia cuando de repente, ¡bam! Nos dijo la Gigi que va a ser mamá y era por eso que estaba la reacción de todas esas personas. Si usted quiere seguir a la Gigi, está como la Georgina. Y ahí está, así lo hizo público. Y ahí hizo, fíjate, ese póster. Bien creativa la Gigi. Bien creativa, bien bonita. Saludos para Moisés también. El esposo de Gigi, que va a ser papá, así que Gigi, te deseo lo mejor. Qué bonito yo casi lloro cuando me di cuenta, así que vamos a ver la nota, ¿te parece? Veamos la nota de Olé El Salvador. No brinca, vea. No, no brinca. Ahí está, ahí está. No brinca, no brinca, no brinca. Uno, dos. Pero ahí no se abre. ¿Y dónde se abre? Una caja normal. Pues sí, pero vamos a hablar. Vamos a hablar de la chocla, por lo que me refiero. Vaya. Felicidades. A mí lo que dice, Selena Chanta. Dice, fecha 4 de febrero de 2017. Paciente Georgina de Torres. Prueba de embarazo, prueba de embarazo en sangre, resultados positivos. Vamos a hacer tía. Felicidades Georgina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo fue la célida, sería Magaña antes que Moisés. Ya fue la primera que dio cuenta, digamos. Ajá, porque yo no sabía qué hacer. Te asesoró. Entonces, solo hablé por teléfono. ¿Qué te digo? ¿Cuál son tus palabras? Dice, pues porque solo empecé a gritar y digo, no sabía qué hacer. Niña, ¿qué no pasa? Mamá, no sé qué pasa, pero me hice una prueba de embarazo y salió positiva. ¡Ay, Jenny, qué pasión, qué bendición! Pero tenés que ir a hacerte ya una prueba de sangre. Entonces, esperé que llegara mi esponso y nos fuimos a hacer la prueba de embarazo. Saludos al hospital, no puedo mencionar el nombre, pero realmente es el tú y se llamaba una de las enfermeras. Y ellas, felices, ya venían con el resultado, casi ni abría el sobre. Ellas me dijeron con la cara lo que era su soja. ¡Ay, qué emoción! ¡Mira discreta la vida! Y me dicen, solo me dijeron, espero que el lunes, según ella iba a decirlo el lunes, pero no, esperé un poquito más de tiempo y ahí está. Bueno, ¿qué? Haciendo el recuerdo, ¿cuántos días de embarazo? Eh... ¿Qué lo era? ¿Damos la cuenta? Siete semanas con días y muchas personas dicen que hay que esperar hasta los tres meses para decirlo, pero realmente no aguanto la emoción. Ahora, vamos a tres meses para que sea. Después de dos años de casados, era como que realmente ya lo, ya lo, ya lo, es un niño o una niña, no sé, bien deseado y bien anhelado. ¿O de melos? No, no son de melos, pero la verdad ya escuché los latidos, ya los vi, así que por eso quería tomarme el tiempo, porque sé que después de seis años aquí en el programa han visto muchos procesos en mi vida, desde que me casé y antes que me casara. Mira, en este programa, durante tantos años aquí se han dado un voto que se han pasado. ¡Felicidades a la Gigi! Esperamos que estés viendo Pop Dosa y de verdad te deseamos lo mejor, Gigi, que Dios te bendiga un montonazo. Y esto, en realidad, no te imagino como mamá, porque la Gigi es como la hija. Y está algo loca. Ajá, está un poco loca, pero qué chivo, va a ser como, yo sé que va a ser como la mejor amiga de su bebé, ya sea niño o niña, no importa, así que Gigi, los mejores de los éxitos para tu vida y también muchísimas bendiciones.